¿Cómo valoras el hecho de que se hayan recuperado estos premios de la música aquí en España? Bueno, eso me estaban contando. Yo soy argentina, pero me contaron que como que volvieron y son uno de los premios más importantes. Entonces, feliz primero de estar acá, feliz de que siempre se celebre la música, feliz de poder esta noche ver a tantos artistas a los que admiro cantar arriba de la tarima, reencontrarme con muchos colegas, me invitaron a presentar un premio, entonces feliz de estar acá, que siempre en España me reciba con tanto cariño. Yo creo que va a ser una noche muy especial para todos, la verdad. Como dices, eres argentina, pero siempre has estado muy unida a España y eres una muestra de que la música de allí y de aquí no hay barreras entre ellas, ¿no? Totalmente, cruzar cualquier tipo de fronteras, ¿no? Y creo que también la música tiene eso especial de que une al mundo, más allá de cualquier religión, idioma, lo que sea, es muy especial. Estoy acá también en España porque vine a hacer la voz, que hoy ya lo comunicaron, entonces contenta de poder contarlo, porque voy a estar haciendo asesorada a Alejandro, que es uno de mis artistas preferidos de la vida y lo digo con mucha emoción porque me sé todos sus discos, siempre me vi todos sus shows por internet, nunca lo pude ver en vivo porque o no estaba en el país o lo que sea, entonces, nada, imagínate para mí estar compartiendo con él todo este tiempo, es un sueño y es más increíble persona, así que nada, la estamos pasando súper bien, gracias a Dios. ¿Y profesionalmente qué crees que te puede aportar esta etapa en la voz? Y sobre todo, ¿qué vas a aportarle tú a los aspirantes? Bueno, eso me decían, ¿viste? Y yo como aportarle a él y hay tanto talento, pero la verdad que también creo que es interesante el hecho de combinar diferentes generaciones, ¿no? Y creo que también todos los días se aprende algo nuevo, más allá del artista, también de la persona, entonces creo que vamos a compartir muchas cosas y cada vez nos vamos a ir conociendo más. Nunca para, siempre está sacando singles y ahora en 2020, ¿qué viene? Bueno, acabo de lanzar el último, que es junto con Mau y Ricky, que se llama Recuerdo, tengo mi show acá en Madrid, que ya está agotado, en cinco días se agotó una locura, gracias, aprovecho para agradecerle a todos los fans españoles que siempre me reciben con tanto cariño, con tanto amor, feliz de tener ahora mi gira por Europa, que arranca ya dentro de poquito, tengo esta experiencia acá, por lo de la voz, vuelvo a Buenos Aires para unos shows y unas cosas y ya después me vuelvo de vuelta para seguir girando y ya cerrar lo que fue esta gira Quiero Volver Tour, lanzar el disco nuevo y vuelvo a la actuación. Entonces ya van a saber, va a ser una serie que se va, una plataforma que se va a lanzar a nivel global, entonces muy feliz de ser parte, ya verán. ¿Y cómo lo haces? ¿Para compaginar todo? Bueno, me reservé unos meses para poder hacer esta serie que me parecía una propuesta, el guión, todo súper interesante, una experiencia muy linda y también voy a estar junto al lado de Sebastián, entonces nada, también vamos a estar juntos y obviamente tener planeado mientras ese momento poder hacer música y todo, pero bueno, ya nos vamos a ir organizando de a poco. Hablabas de tu gira, ¿cómo es ese momento en el que se rompe la distancia con los seguidores y estás ahí de frente a ellos? Es que creo que eso es lo más increíble del mundo, estar arriba del escenario y poder compartir las canciones, a mí me encanta escuchar a la gente cantar, me encanta escuchar a la gente gritar, bailar, emocionarse, realmente lo que se ve arriba del escenario es imposible no emocionarse y más también estar en el país de uno, estar en otros países con otros idiomas y que canten en español, realmente es muy emocionante. Y ya para dejarte disfrutar de la noche, si pudieras definir 2019 con una canción, ¿con cuál lo harías? ¿Cómo? ¿Si pudiera qué? Definir 2019 con una canción. De emoción, noche de travesura, con altura. La canción del año. Pues muchas gracias, que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.